¿Qué tal, Rikis? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente su reportero estrella, el más paloma, Rodillas de Gallo. Y en esta ocasión nos encontramos en una pelea de Rikis, o sea, la Kenda con la Kimberly se van a dar verga en este momento. Así es de que vamos a ver este desvergue, quédense hasta el final porque se va a poner buena esta mierda, dijo aquel. Como podemos ver, Cabeza Maya versus Chasis de Bicicleta en este momento se preparan para pegarse una gran putiza. Viní pues, perra, viní pues, pindija, vos soba, hija, la gran putiza, ya se acabó, perra, viní pues, hija, la gran putiza, de soltame, pindija, perra, hija, la gran putiza, dame chance y dame que agarre el aire, culera, para casa que, la gran putza, vos andabas, vos so la que andabas con el mago melódico, pobre, pindija, el seriniojo con Rini Valdivieso, ay, pobre, la gran putza, vos so, vos andabas con crújolo para que te diera parte de carro de gratis, pobre, cerota, pero vos ni carro tenías en, vos andabas, pindija, pobre, tirota, y vos en bicicleta, en bicicleta, toda desarmada, canada, pues sí, pero por lo menos a mí no me la andas metiendo Baby Mesh, pobre, hija, la gran putza, pindija, vení, hoy sí, perra, vení, hija, la gran putza, vení, pues, culera, vení, pues, culera, vení, ay, pindija, me pegaste un huevo, pindija, cerota, me asustó, ay, no, sí, que me sí, hija, la gran putza, díganle a esta culera, radiografía, y escuchen, que no me pegan los huevos, porque me dolió, ay, no, me salió la voz de hombre, de hoy sí, culera, nos vamos a dar ver como machos, como hombre, porque, mira, hija, la gran putza, perra, pindija, tirota, y no te pindija, por favor, ni ni guagua, ay, no, si, hija, la gran putza, perra, que me dirá, pindija, pindija, cejas de puta, vos, hija, la gran putza, pobre, tindija, tus entradas como que son las del gordo, estoy así, tí, perra, vaya, por favor, mantengamos el orden, pero calma, estos estomajes en los huevos están, perra, el nipo es culera, el nipo es culera, el nipo es culera, perra, pelo, pelo es loca, va a parecer otra, por lo menos yo tengo pelo, pero si vos no tenés, mirá, hija, la gran putza, gran lomo, como que de microbusero, y a pan cebolo que tenés, ya me cansé, traiga a mí una regia, en vaso, tibia, con pajilla, con hojas de jocote, boca, por favor, pobre cerota, aplauso para chasis de bicicleta, la mera verga, puta, y ahora, un aplauso para, venidos, para planta de microbusero, esta verga, gracias por participar a los dos, vení culera, no quedemos de enemiga, vení, vení, te amo, viste, Carlos, yo también te amo, Pedro, mira esta pendeja, mira, vení, ay, ay, esta cerota, vení, maje, vení, te quiero enseñar algo, mira, vos no tenés el número de los deschavetados y del pato, y que anda con su ella, si quieres que la vez pasada me quedaron debiendo un polvo de 20 dólares, no, usted, si con esta pendeja nos debíamos, vamos, cerota, así, usted, si viene con esta, con una gran chuca, esta, maje, si lo malo que no se restura, y tienen de todo curtido los encajes, pero, pues, ya está hablando mierda, así, ya te conocen, maje, esta maje con todo el pueblo acogido, si viera cuánto bicho tiktoker y cuánto youtuber se ha dado de aquí a El Salvador, hasta con el perro albo, anduvo, esta maje, no, esta maje no atina, a todos le hace, y ahora podemos ver una pareja que andaban ahí disfrutando, una pareja obviamente de gays, el de azul es el que percute y el de negro es el que aguanta, pero como andaban ahí adentro vacilando y vieron que el de azul se le quedaba viendo a los demás hipotes, se puso celoso el de negro, así de que ahí están dándose verga, decidieron subirse al ring, y ahí están dándose los putazos, dijo aquel, vení pues, perro, vení pues, pindijo, vení, hijo, puto, perro, culero, te dije que usted, pobre cerota, el muñuña, te pareces vos, y él era, ¿cómo me dijiste, hijo, puto, pindijo, espérate, tranquilo, pues, problemas de pareja, los problemas déjanos ya, recuerden que aquí vacilando estamos, va, bochele, no le metas los putazos como varón, acuérdate que aquel es Ricky, hombre, tranquilo, despacio, suave, ajá, con amor, así que no son parejas, pues, pues, pindijo, vení pues, pindijo, vení pues, vení, ay, pindijo de puto, no me aruñaste, pindija, perro, perro, porque me dijiste que me parezco un muñuña, y no te pareces, pues, pindijo, sabes qué, a partir de hoy te dejo, pindijo, te dejo, pindijo, con Jake, voy a andar a partir de ahora, está bueno, date con ese puto, ya había que le pasar, pero Jake está más bonito que vos, pindijo, y ahí me escribe cada rato en Instagram, ya tú, ya tú, ah, van a terminar reventando los chicos, que acuérdense que hay que vacilar, aquí estamos vacilando, renal suave, los problemas de pareja, déjennos, hombre, pues, y lo que pasa es que este maje es una mierda, vaya, 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 espérate, aplauso para la Kaori, eso es bello, eso es bello, ahora, aplauso para corte de pelo de 1.50 del centro, puta madre, no te alcanzó los 1.50, si vos que vieras que estaba hecho mierda, 1.25, andaba, pero me dejaron el pelo así, pero este corte se llama, ¿se acuerdan? Tengo que ir a mi dentista, porque ese pindejo me quebró un diente, a luz.